Atención a nuestros amigos adultos mayores, sobre todo adultos, mayor de 70 años. ¿Por qué? Porque hoy se oficializó, la Secretaría de Servicios Públicos reglamentó la eximisión de pago del boleto de colectivo mayores de 70 años en servicios urbanos de media y larga distancia. Así tendrán hasta 360 pasajes gratuitos al año, aunque algunos viajes quedaron exceptuados, ya lo vamos a ver. La medida fue publicada este miércoles, en el día de hoy, en el boletín oficial, lo que permite adquirir la tarjeta abono mayor en los controles de los grupos y en la terminal de ómnibus. Para explicar un poquito, a ver, los viajes anuales podrán distribuirse hasta en 4 diarios con un máximo de 30 por mes, que no serán acumulables. Esto lo precisa la reglamentación. El beneficio deberá revalidarse cada 6 meses en los puntos habilitados de cualquiera de las empresas prestatarias. El pasaje gratuito será en todos los recorridos de media y larga distancia, pero tiene excepciones en viajes desde Malarue, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Rivadavia. Vamos a compartir unas plaquitas que hemos preparado para que ustedes también tengan mayores precisiones. Viajes de media y larga distancia, los requisitos, bueno, ser mayor de 70 años, residir en Mendoza, presentar DNI original y fotocopia, tarjeta del boleto adulto mayor que se compra en las terminales de las empresas de colectivos. Vamos a la otra placa también para que ustedes sigan viendo lo que especificábamos recién, que tiene un cupo de 360 viajes al año. Se pueden utilizar hasta 4 pasajes diarios. El máximo de uso son 30 pasajes por mes. Y atención con esto porque no son acumulables. Y se debe revalidar el abono cada 6 meses. Las excepciones, ahí está, como se dice, para no trabarse. Excepciones, bueno, a ver, no se podrá utilizar en los grupos 580 Mendoza Malarue, 650 Mendoza San Rafael y Mendoza Malarue, 800 Mendoza San Carlos y Mendoza Tunuyán y en el grupo 850 que es Mendoza Tupungato. Vamos a compartir más excepciones. 510 de San Rafael a Malarue, sí, en el grupo 440 y 570 de San Rafael Mendoza y San Rafael Alvear, 610 Bowen Mendoza y en el grupo 700 Rivadavia Mendoza. Estas son las excepciones que estábamos mencionando recién. Bueno, acá están especificados los grupos y los recorridos. Gracias.